Si quieres comercializar productos que te dejen un excelente margen de ganancia a tu negocio, Kiwa es tu mejor aliado. Con sus snacks, hechos con productos naturales, podrás tener altas ganancias mientras vende golosinas totalmente funcionales, saludables y sobre todo deliciosas. Como sus granolas premium endulzadas con panela y granolas free libres de gluten y azúcar. Y lo mejor es que vienen en copos y podrás comerlas inmediatamente como un snack. Son granolas energizantes y con abundante cantidad de proteínas. Aumenta las ganancias de tu negocio con los productos Kiwa. Conviértete en un distribuidor escribiendo por WhatsApp.